¡Suéltalo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a darle duro, loco! ¡Manos arriba! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tasco Baster! Yo solamente rompo el puto tracklist en prosas Yo tengo la esencia yankee, deliciosa El otro día vi a tu novia con patis, de viciosa Pero tienes la cara como una mantis, religiosa ¡Ah! ¡Es la final de la partida! Vas a ver que termino con el mórbido 5 Donde tú te comes una, yo me comino 5 Yo voy a eliminar a este error de órnido rinco ¡Ah! ¡Esto es suficiente porque Zarco es un vidente! Yo soy como Big Poon y Vente, se clava otro tridente Tú no puedes hacer nada porque soy Jesús, vidente De todo lo que pueda pasar al momento Tú tienes un mal con esto, tu cerebro es algo neto Sabes que lo saco de esto, tú eres un toyago neto Sabes que yo a ti te mato, te lo saco flow de esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Estilo incomparante! Yo te invito lo que quieras, sabes que soy indomable ¿Sabes que improviso? ¿Acaso no lo ves? Tengo la Widow, lista, tu procesador es Widow, pista ¿Crees? ¿Te vas a poder procesar conmigo? Te voy a procesar y a procesar cual cibor Tú no puedes hacer nada, te elimino Lo siento, me sabe mal, que sepas que eres mi amigo ¡Vievo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Alos arriba, ruido, ¿o qué? ¡Chao! ¡Hander es tu minuto, respondes tú! ¿Estás listo? ¡Bueno, bueno, va! ¿Laski lo tienes? ¿Almería lo tienes? ¿Dónde está el ruido para Handel, cabrones? ¡Gipri, jipri, jipri! ¿Estoy guapo? Me gusta ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Manos arriba! Si este rap te flipa Aún así lo hago todo perfecto Por eso subo la cifra Tú y yo solo compartimos que somos valorados Pero tu sobre, hermano, y yo, infra Cuando aceptes eso Podrás ver que lo que yo tengo Es más grande que un seso El sexo es porque se nos olvida Que tú no tienes senos Se nos motiva el vida en hueso Yo de los rompo soy exceso Voy a darte Y a tu ex me la follo con exceso Puedo hacer lo que tú haces en un patrón Pero al final te parto Porque tengo más sobre Ya no tengo un sobre Yo tengo un peso que me gana Sobrevalorado Tú estás valorado por la fama Aún así sabes que te gano Y hoy te voy a quitar Con la fama que la Red Bull te ha dado ¡Cállate la puta boca! Lo que tú haces a mí no me significa nada Porque tú eres una mierda magnífica Y aún así yo te clavo la daga ¿Te entiendes? Has ganado al RC No pasa nada Sabes que el handel pues lo hace bien Mi novia es una amante irreligiosa Y tu amante es religiosa Porque en mi polla ya tiene fe ¡Tiempo! Vale, hay otra, ¿eh? No quiero buen rollo Mataros, Slashkip Rebobíname eso Un patrón Rompes tú, handel Almería, una mano arriba Desde primera a última fila ¡Suéltalo! Y eran manos arriba, cabrones ¿Alguien sabe cómo se hace un... ¿Dap? ¿Dap? Ah, es sound patrón Sí, sí, sí Manos arriba Sí, sí, sí ¡Arriba todo! Ya, ya No pasa nada Porque el handel te lo hace perfecto Tú eres un noble Tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas Pero tu novia me tica en el metro Mira, cállate Que no te lo crees en el texto Flan como das efes Porque me apetece Hablas de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer Donde yo me he corrido 80 veces ¡Tiempo! ¡Dale el handel! ¡Handel! 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 Justo Ya Perfecto, por eso te pongo yo remaches, eh. Lo que yo lamo ochenta veces, tendría que lamer entonces la polla de doble H. Anda, cállate, el título te derrozo. Salas con los testículos y luego te destrozo. Admídame ya el título de coloso, porque tú haces el ridículo en un círculo vicioso. No pasa nada, porque cuando yo rapeo, pues yo soy un mito. Hablas de círculos, te lo explico. Tú solo de círculos conoces con tu madre el trenecito. El trenecito, vas a ver los problemas que te recito. A diferencia de mí, yo la gente ejercito. Vas a ver el tegemanez, que esto crece en el estrito. Eso lo has dicho en la primera, puto fiera. Espera que el hander esta vez te manda pa' fuera. Te ha gritado toda la grada entera, pero van a gritar el doble cuando te la meta entera. Me la meta entera. Vas a ver que improvisó, por eso vete. Sabes que te voy a quemar con el soplete. Compartes el blog que se arrima este 2007. Bueno, no pasa nada, paquete. Porque aún así el hander te mete tú el mate. Aún así espero que tú estés contento. Me tongaste cuando te di por el culo en la Gol Battle. Sí, en la Gol Battle no pillas. Me parece que el zasco ahora te despilla. Estás en el puto descuace, cualjeringa. Yo soy el crack del rap y mi rap es cualjeringa. Él no es el cualjeringa, pero que lo paren. El hander lo hace todo perfecto, mira si lo vale. Manos de arriba a quien quiera que gane. Tú no eres el tegemanez, que eres la copia del diso y compare. ¡Tiempo! ¡Ruido o qué, cabrones! Vamos a ver que os oiga. Loco. Ahí está, loco. Es que por huevos tienen que botar réplicas y no les matamos, ¿eh? Jurado, me lo das en tres, dos, uno. Pasa zasco, ruido para hander. Ruido para hander, loco. Oles tu polla, hander. Hander, hander. Hander, hander. Sí, señor.